Música Superar la desigualdad en Chile exige que reconozcamos el derecho de todas y todas. Como Central Unitaria de Trabajadores, desde nuestra Secretaría de Pueblos Originarios y Campesinos, estamos muy orgullosos de que estemos avanzando en la ratificación del Convenio 169 por el respeto no solo de la voz de aquellos que no han tenido voz, sino también por el respeto de su cultura y de su territorio. Teniendo una gran cantidad de sindicatos en el ámbito de la agricultura, que son además representantes de los pueblos originarios, estamos comprometidos con la causa de ratificación del 169 para darle seguridad a todos y a todas en un Chile que no tenga exclusión de ningún tipo. Música Somos mestizaje. Música 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 Música